Bueno, hola, aquí con los rockeros, aquí en la Hora de Rock en la Cueva de Aloso con la Vampi, ya, entrevistando a los... Tabacos. Con ánimo, chicos. ¡Tabacos! ¡Tabacos! ¡Los tabacos, ya! Bueno, aquí primero entrevistando a los... ¿Quién es? ¿Defe? ¿Quién es? Guitarra. Guitarra. No te digo, guitarra y voz. Guitarra y voz. Ok. La voz no salta, por favor. Jorge Batería. Jorge Batería. Morris Bajo. Morris Bajo, yeah. Bueno, chicos, ¿de dónde son? ¿Cómo es un gesto de Tabacos? De Conacán, Distrito Federal. ¿Saporte? Pues ahí lo mismo. El Flaco y yo somos hermanos. Decimos hacer una banda, un rock. Influencias seguimos perdiendo, cretinos, embajada boliviana y babazónicos. Porque ahí nace Tabacos. Se cuenta el güero y luego y somos una familia. Bueno, chicos, explícamos... ¿De dónde son, chicos? ¿De dónde son? Cuéntanos. ¿Qué me llamaron? Estrito y... Mi mamá es... Yo me gusta la que al güero mandó. Me gusta la paz. Claro. No, no, no. No, no, no. ¿De dónde eres? Estamos... Bueno, ¿de dónde nací? Ajá. Yo nací en Jalisco, pero... Aquí hay uno, ¿eh? Tabaco, muy bricho. No, no, no. Me gusta la cama. Sí, así yo. Ajá, ya, ya, ya. Y el tabaco. Ah, el tabaco. Sí, aquí en Jalisco. No, no, no. Me gusta... ¿Qué? ¿Le gustan los cigarros? Sí, asco. ¿Escuchas? Y me gusta la cama. Y la cama. Y la cama. ¿Cómo era, chicas? Eh... Ahora, ¿cómo está? La palacras. Y... Y me gusta la cama. ¡Órale! ¡Uy! Bueno, chicas, ¿cuánto tiempo llevan de trayectoria? Eh... Bueno, dos años. Vamos para un año y medio, dos. Pero ya tabacos ya venían desde hace como ocho años. No como tabacos, pero ya se formaban las rolas. Inclusive rolas que tienen seis años, siete, que apenas acabamos con los tabacos. ¿Para siete añitos? Más o menos. Ya como tabacos, la alineación que tienes aquí, dos. Bueno, así como estamos, medio año. Sí, así como estamos. Yo entré dispuesta. Ya, antes, dos años. Y luego antes, siete años. ¿Qué onda se quiso ahí? Ok, chicos. A ver, platíquenos de su nuevo disco. ¿Qué es lo que tiene? Nuevo, nuevo. O alguna roja nueva. Púntenos. ¿Qué nos grabamos? ¿Qué nos grabamos? ¿Qué nos presentamos? ¿Qué nos grabamos? ¿Dónde? 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 Claro, los grabamos, ¿eh? Todo para la Cueva del Oso, yeah. Exclusivamente para la Cueva del Oso, yeah. A donde siempre vamos a estar. Ok, aquí es. Bueno, chicos, cuéntenos sus fechas, conciertos, cómo los vamos a tener, cómo los necesitamos. Aquí ahora, ¿dónde salen? Por el país, chicos. Bueno, las fechas, ahorita, siempre las publicamos en la página, tabacospunrad, en Facebook. La verdad, ¿para qué te digo? ¿Para qué te miento? Ni me acuerdo de las fechas. ¿Qué te digo que no? Sí, sí. Ah, febrero y marzo, por ahí, en Seúl. Vamos a tener otras fechas, vamos a ver. Ah, ¿con qué arte? Estamos representando ahorita el movimiento de poquearte. Un saludo a... Alzuque. Alzuque. ¡Uh! Bueno, chicos, ustedes estaban con todo el ánimo, aquí en su casa, la casa de la hora, la cuadra del oso, y aquí presentándonos con la Bambito, eso es todo, chicos. Aquí los tabacos, perdón, los tabacos. Los tabacos presentaron aquí con los tabacos, todo bien chido, la madre. En el Alicia, por supuesto, aquí nos representa, aquí nos representa, chicos, cuéntenos. No, pues, nos representamos bien. No, pues, nos representa, la cabana. ¡Sony Music! A la cabana. ¡Ah! Ok, ¿dónde podemos encontrarlo y localizarnos? Un WhatsApp, su teléfono, si las notificaciones... ¿Qué pasó? ¿Ya me estás encuestando? Pero pasa por las nueve. Ahí estamos, en redes sociales, en Facebook, ahí nos pueden buscar, ya mánden un mensaje y ya si quieren un Facebook... ¿En Facebook? ¿Cómo lo localizamos? ¿Alguna página de algo? Tabacospunrock. Tabacospunrock en Facebook. Ahí mandan su mensajito y saca, si quieren algo más, mis amigos lo sacan. Algo más. Pues estuvimos, estuvimos bonita con los tabacos. Aquí con los ojitos verdes, el duero. Acá ojitos lindos, acá ojitos también los marinos y otros comiendo. Bueno, chingón, manda. Te abran allá, te abran allá. Te abran allá, te abran allá. Te abran allá, te abran allá. Eso es todo. La cueva. La cueva.